Estimado colega, en este vídeo les voy a presentar una ficha para realizar la caracterización del estudiante para el año escolar 2022. Como sabemos, estamos a punto de iniciar nuestras labores educativas y es el momento preciso para realizar esta caracterización de nuestros estudiantes para poder elaborar las experiencias, aprendizajes, unidades o proyectos de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes. Bien, colegas, aquí les presento esta ficha de caracterización de los estudiantes. Semana del diagnóstico para el buen inicio del año escolar 2022. Aquí completamos los datos generales del estudiante, en esta parte el aspecto familiar, el padre, la madre, los hermanos, tío, con quien vive el estudiante. Bien, ahí está el aspecto familiar, las relaciones familiares en el lugar como son, los problemas que se presentan en el hogar. Generalmente la dificultad de comunicarse con tu familia es por, cuando haces tu daría, quién te apoya. Entonces, ahí tenemos los aspectos familiares, aspecto laboral y económico de la familia, en este caso del papá, en este caso de la mamá. Bien, cuánto es el ingreso familiar, mensual o aproximado, en qué prioriza sus ingresos los padres. La condición del estudiante trabaja o no trabaja, en que gasta lo que le pagan, el estudiante en caso trabajara. El aspecto de la vivienda, es el propio, alquilada, alojada o tal. Bien, tenemos el otro aspecto que tenemos, es, bueno, la casa, qué artefactos tiene la casa, qué distancia se encuentra la IE desde su casa, cómo se traslada la institución educativa, el aspecto de salud, si tiene algún problema de salud, el aspecto de la alimentación, el aspecto académico, el aspecto emocional y el aspecto social, el aspecto personal y las habilidades. Bien, entonces, esta fecha, estimados colegas, nos va a ayudar a caracterizar a nuestros estudiantes en diferentes aspectos. Para tomar en cuenta, a la hora que vamos a elaborar nuestras experiencias de aprendizaje. Bien, estimados colegas, espero que este video y este material sea de su utilidad. Abajo, en la descripción del video, voy a dejar un enlace para que puedan agarrar este material en Word y en PDF. Antes de terminar, les voy a pedir que compartan el video y se suscriban al canal. Gracias.